¡Suscríbete al canal! ...de la capital, el cual iniciamos con un accidente de tránsito ocurrido hace aproximadamente una hora en el boulevard Fuerzas Armadas, con una escena bastante fuerte, sin embargo, no hay víctimas lesionadas y mucho menos muertas. A muy poco de rozar la muerte estuvo el conductor de este vehículo a causa de haberse dormido al volante. Eso fue lo que relató un hombre que esta madrugada se ha accidentado en el boulevard Fuerzas Armadas frente al Banco Central. La escena que se formó denotaba un saldo terrible, sin embargo, al estar cerca verificamos y consultamos sobre lo ocurrido, pero solo daños materiales se reportaron, ya que de milagro el conductor, que era el único ocupante, salió ileso pese a la magnitud del accidente. En la ruta que llevaba el vehículo, partió de la colonia Centroamérica y viajaba con dirección hacia Miraflores, pero a la altura del Banco Central, el conductor se durmió y perdió el control del volante. Y de esa manera se salió de la calzada y dirigió hacia la mediana del boulevard. Allí impactó en una estructura publicitaria y debido a la velocidad continuó sin control hasta parar en el carril contrario, a pocos metros de caer sobre la línea de casas ubicadas a orillas del boulevard. De inmediato, vecinos y transeúntes, imaginándose lo peor, se acercaron al vehículo, sin embargo, levemente lesionado, el conductor salió por cuenta propia. Pasamos a la morgue donde se reporta media docena de ingresos entre regionales y de la capital y llama la atención que de esos cuatro fallecieron por quemaduras. Se trata de Selving Noel Aplicanos, de 31 años, quien murió en el hospital Escuela producto de las quemaduras que sufrió al electrocutarse cuando pintaba una casa en Choluteca. Los detalles del hecho indican que el rodo que utilizaba era metálico e hizo contacto con cables rotos. Otro de los casos de quemado se trata de un joven desconocido aún, que en la colonia Santa Cecilia de la capital fue apuñalado, luego lapidado para finalmente quemado a manos de pandilleros. Otra de las víctimas fue una señora de 90 años que en Jesús de Otoro Intibucá resultó con quemaduras cuando su ropa tomó fuego al rozar un ocote encendido que utilizaba para iluminar. Fue identificada como Ramona Pérez González. Y este joven de 15 años murió al caer de una bolqueta en la colonia Villeda Morales. Se trata de Kevin Alexander Reconco. Y finalmente informamos del retiro del cadáver de un hombre que en la aldea El Pelón de San Juan Intibucá fue asesinado en pleno culto religioso dentro de una iglesia evangélica. Su cuerpo fue traído hasta la morgue capitalina, pero anoche fueron retirados y retornados a su lugar de origen. Bueno y cerramos la patrulla sugiriéndole a los transeúntes del Boulevard Fuerzas Armadas que tengan mucha precaución cuando pasen por la escena de este accidente de tráfico porque aún está el vehículo en las vías. Vuelvo al estudio, Ulises. Bueno, gracias. Ya vieron ustedes ese vehículo como queda en el Boulevard Fuerzas Armadas frente al Banco Central, el edificio del Banco Central. Y ahí es donde muchos dicen que algunos tienen realmente vida de gato porque salió ileso y el carro dio algunas vueltas e incluso quedó con las llantas hacia arriba, por fortuna. Y qué bueno que no le pasó nada. Orly Martínez, el resumen de lo que ha pasado en las últimas horas en la zona norte del país. Adelante. Buenos días, Ulises Aguirre, buenos días a todos los televidentes de TN5 Matutino. Desde San Pedro Sula les presentamos la patrulla de la zona norte del país donde se destaca la muerte de dos personas, uno en el municipio de Choloma Cortés y otro en San Manuel. Nuestro compañero Cristian Baide con los detalles. La patrulla TN5 de este lunes informa desde el Valle de Sula sobre la muerte violenta de un ciudadano de 53 años de edad en el municipio de San Manuel Cortés. Se trata de un hombre identificado como Héctor Trigueros, quien laboraba en la construcción y que anoche, luego de salir de una fiesta, a los pocos minutos, cuando se transportaba en su bicicleta hacia su vivienda, fue atacado a balazos hasta su muerte en la tercera etapa de la colonia Brisas del Plan. Trigueros era padre de cuatro menores de edad y era muy conocido en la zona porque laboró en una ruta de buses durante muchos años. Se desconoce la causa de este asesinato. Mientras que en Omoa Cortés, un joven que en vida respondía al nombre de Cristian Maudí López Mejía, fue ultimado por desconocidos en la aldea Vegas del Motagua en el sector de Tegucigalpita. El hoyo exiso fue atacado cerca de la Escuela Argentina Reyes y hasta el momento del levantamiento de ley se desconocía el motivo por el cual lo mataron. El cuerpo de López Mejía fue enviado por la Fiscalía de turno hasta la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula para continuar con el proceso de investigación correspondiente. Y en horas de esta madrugada, los ocupantes de este automóvil se salvaron milagrosamente de morir luego de que por el exceso de velocidad en el que se transitaban, perdieran el control del vehículo e impactaran en la fuente luminosa de la avenida Circunvalación de San Pedro Sula. En este mismo sitio, con mucha frecuencia, se han producido accidentes similares y en algunos casos, hasta con personas fallecidas. Bien, Ulises Aguirre, en unos minutos estaremos desplazándonos hasta el Boulevard del Este, en la entrada de la colonia Lomas de El Carmen, donde se nos registra un accidente, pero en unos minutos estaremos brindando más detalle. Mientras tanto, vamos a estudios principales en Tegucigalpa. Bueno, gracias a Orlin Martínez, que en unos minutos, tal como nos decía, ya estará con otro contacto desde San Pedro Sula. Ahora tenemos desde La Ceiba, en el litoral atlántico, a Gustavo Bustillo para que nos relate y nos cuente en detalle qué es lo que ha pasado en las últimas horas en ese lugar, en sus patrullajes nocturnos. Gustavo Bustillo, adelante. Ulises Aguirre, buenos días, es un gusto saludarle, al igual que usted que nos mira a través de TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia, una mañana con lluvia y con temperaturas bajas acá en la ciudad-puerto de La Ceiba y alrededores. Bueno, por supuesto, nosotros, además de esta información, le informamos el recorrido a través de la patrulla TN5 la noche de ayer y madrugada de hoy. Veamos. Iniciamos la patrulla TN5 en La Ceiba Atlántida y lugares aledaños. Matan a balazos a una jovencita en la aldea Garífuna de San Bo Creek en La Ceiba Atlántida. El hecho se registró en una calle solitaria de dicho sector. Según información en poder de las autoridades, sujetos a bordo de un vehículo tipo turismo, interceptaron a la joven hoy fallecida y le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida. Agentes policiales recuperan motocicletas con reporte de robo en el municipio de Esparta en el departamento de Atlántida. Se trata de una motocicleta color rojo con negro y que tenía reporte de robo a través del sistema 911. La acción fue realizada por los agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, asignados al distrito policial en el municipio de Esparta. Sujeto es detenido por amenazar a muerte con arma de fuego a un ciudadano. El detenido es un jornalero de 59 años de edad originario de Topoa en el departamento de Colón y residente en la aldea El Pino del municipio del Porvenir Atlántida. El sospechoso se le decomisó un arma de fuego tipo escopeta sin marca con cuatro cartuchos sin percutir. El individuo será puesto a las órdenes del Ministerio Público para que responda por los delitos de portación ilegal de armas de fuego de uso permitido y amenazas a muerte a un testigo protegido, de los cuales se le supone responsable. Hasta aquí la patrulla TN5. Buenos días. Bien, y con estas imágenes que le dejamos a continuación, Ulises y televidentes de TN5 Matutino, sobre esta lluvia, bueno, ya había sido pronosticado por las autoridades de Copeco que iba a haber mucha lluvia en el territorio hondureño, especialmente en el litoral atlántico. Está lloviendo fuerte sobre, especialmente en la carretera CA13, donde nos encontramos a esta hora, así que mucha precaución al momento de conducir por este sector y además le decimos que se abrigue porque hay temperaturas bajas esta mañana en el litoral atlántico debido a estas fuertes lluvias. Con usted al estudio, buenos días. Bueno, ya ven ustedes las imágenes y también los que están en la capital se pueden dar cuenta, pueden hacer las comparaciones. La capital amaneció, bueno, lo estaba viendo hoy que venía en el camino con la ciudad en tanto despejado. ¿Cuánto no llueve en la capital? Lluvia como la que estamos viendo en este momento en la ceiba. Vean ustedes las virtudes de la naturaleza para aquellos que se dedican a las labores del campo en ese sector. Bueno, y también si son lluvias muy fuertes pueden ocasionar algunos problemas, pero hasta Tegucigalpa hace días no llueve de esa forma. Medio, medio, una llovizna hace como tres días, pero no miramos más efectos o fenómenos naturales como estos, la lluvia que en este momento pues cae sobre, asumimos en la ceiba y en todo el litoral atlántico. Vamos a otras informaciones que también se desprenden del campo policial. Bueno, aquí ven estas imágenes ustedes. Es información que traslada a las Fuerzas Armadas, inhabilitan área clandestina de aterrizaje de las Fuerzas Armadas de Honduras en el marco de la operación Morazán 2, Fusina, a través de las operaciones en el escudo terrestre, recientemente localizó y aseguró e inhabilitó una área clandestina de aterrizaje conocida como Narcopista en el sector de los Llanos de Rápalo, en Bruce Laguna, departamento de Gracias a Dios. Las operaciones fueron dirigidas por las Fuerzas Armadas a través de la Fuerza de Tarea Conjunta, Paz García y el primer batallón de ingenieros en el marco de Fusina con personal especialista en explosivos. Al momento de asegurar la área clandestina, se identificaron aproximadamente 1.300 metros de largo por 50 metros de ancho, inhabilitándola con cinco explosiones con cráteres de 15 metros de ancho por 8 metros de profundidad. Esta es la información y las imágenes que ustedes están viendo en este momento de cómo han inhabilitado esta pista clandestina, que, bueno, podían aterrizar con mucha facilidad, habida cuenta de que las Fuerzas Armadas nos están notificando pues cuáles eran las proporciones que tenía la misma. 50 metros, 1.300 metros de largo con 50 metros de ancho. Ya era para un avión, no para una avioneta, de las que comúnmente aterrizan con droga en ese sector. Vamos a la pausa comercial, al retorno le traemos los titulares y más información aquí en TN5 Matutino. TN5 Matutino, gracias a Vacunate Ya por ti y por los tuyos. Bueno, vamos de inmediato con Tony Muguía, que nos relata o nos detalla un accidente en la colonia Policarpo Paz. Tony Muguía, adelante. Buenos días, amigos televidentes de TN5 Matutino, somos primeros con la noticia. Les cuento rápidamente lo que está ocurriendo aquí en la colonia Policarpo Paz. Este carro tipo turismo fue impactar con un microbus, que a continuación se lo muestro, con esta placa PVP 4366. Este microbus estuvo a punto de introducirse a esta vivienda. Los vecinos nos han llamado muy alertados de lo que estaba ocurriendo, pensando que este bus, este microbus, había introducido a esta vivienda, pero nos han dicho que no hay personas lesionadas. Mire usted cómo quedó este microbus a punto, a punto de provocar una tragedia en este accidente en la calle principal de la colonia Policarpo Paz, Bonilla, aquí en la capital de nuestro país. Estuvo a punto de introducirse a esta vivienda. Gracias a Dios no había personas circulando a esta hora de la mañana por esta acera. Y mire usted lo que ha ocurrido aquí en la colonia Policarpo Paz, en la calle principal. Este bus fue a impactar contra el carro turismo color blanco y casi vino a introducirse a esta vivienda. Nos reportan que no hay personas lesionadas ni heridas. Ya a este lugar han venido las autoridades policiales, las autoridades de tránsito para recabar información. Hay un tráfico fluido, podríamos decir. Sin embargo, en los próximos minutos podría hacerse una fila de vehículos por que la calle es muy pequeña, aquí en la Policarpo Paz, Bonilla. A esta hora de la mañana lo que les podemos informar somos primeros con la noticia aquí desde la colonia Policarpo Paz, Bonilla, en la capital de nuestro país. Regreso con ustedes. Muy buenos días. Bueno, de Tegucigalpa vamos a San Pedro Sula con otro accidente. Ya lo había adelantado Orly Martínez en ese lugar que se iba a trasladar justamente donde se reportaba este accidente. Orly en adelante. En efecto, Ulises Aguirre, nos ubicamos en el puente que está ubicado en el desvío que conduce al sector de Lomas del Carmen donde se ha registrado un accidente tipo alcance. Hay cuatro vehículos los que han participado, entre ellos esta motocicleta que ha quedado en medio de este turismo y este pick-up. Allá podemos observar, este otro pues ha recibido un leve golpe, pero allá podemos observar a la orilla al conductor de esta motocicleta que ya en unos minutos va a ser asistido por paramédicos de la unidad de emergencia 9-1-1. Ahí podemos observar, bueno, son dos motocicletas. Vemos acá, una pues ha quedado abajo de estos vehículos. Vamos a hablar con los caballeros. Caballeros, ¿usted iba en algún vehículo de estos? En el Jailu Roma, no, no. Bueno, ¿han quedado prácticamente en medio de estas dos motocicletas? Sí, sí, miren. Enorme sorpresa, me imagino, usted pues recibió el golpe atrás. Sí, hacían. ¿Cargado de frijoles? Cargado de frijoles. Muchísimas gracias. Mire, es lo que está ocurriendo acá, cómo han quedado estas dos motocicletas, una abajo. Y bueno, son dos motocicletas y tres vehículos los que han participado. Dos de ellos pues son los que han sufrido mayores daños, pero estas motocicletas sí prácticamente han quedado destruidas. Y allá pues están los conductores. Voy a hablar con ellos por acá. Permiso, por aquí, caballero. Por acá están los jóvenes tirados en la orilla. Ya han llegado los paramédicos de la unidad de emergencia para atenderlos. Exactamente este es el puente que está ubicado en el desvío al sector Lomas del Carmen. Y también aquí se encuentra cerca la iglesia, el ministerio, la cosecha. Los dos jóvenes motocicletas se encuentran estables, pero de igual forma van a ser atendidos por los paramédicos de la unidad de emergencia 911. Pues así han quedado estas dos motocicletas, con las cuales vamos a cerrar este contacto informativo desde San Pedro Sula. Han quedado prácticamente en medio de estos dos vehículos. Desecha una de ellas y bueno, las dos prácticamente quedan bastante dañadas. Esta motocicleta en este accidente que se registra específicamente, Boulevard del Este, en el desvío que conduce tanto a la iglesia La Cosecha como al sector de Lomas del Carmen. Es lo que les puedo informar a esta hora de la mañana. Ulises Aguirre, buenos días. Bueno, gracias. Gracias a Orlin. También les tenemos en ventana las imágenes de los dos accidentes porque vean ustedes qué temprano la gente que se levanta temprano a sus labores y encontrarse con un percance de estos arruina el día, le arruina el mes de diciembre. Los jóvenes que son luchadores, que andan en motocicleta, el dueño del turismo, estamos hablando del caso de San Pedro Sula, y más este es el otro vehículo pick-up que llevaba productos, pues entiendo que es una carga de, un cargamento de frijoles. Y en el otro extremo, el de Tegucigalpa, un busito que también que iba con otro carro, creo que es un taxi el que miramos aquí por las placas, que pues han chocado, ya, pues a atender el percance y atender los costos que tienen estos accidentes. Lamentablemente, para muchas personas así inicia el día, y para estos jóvenes, pues que también tienen que darles asistencia médica, aparte de perder quizás un medio de trabajo que es la motocicleta. Vamos con otras informaciones, ya estamos listos para compartirles a ustedes información que tiene que ver con el campo, con el agro. Alex Ordóñez, en el sector de Olancho, nos revela, Alex, la preocupación que tienen los cafetaleros de ese sector, que producto del cambio climático, vean ustedes las estadísticas que nos dicen, antes producían 360 mil quintales de café, pero producto del cambio climático están hablando de que se ha perdido 250 mil quintales. Y vean, es una realidad, ya en Olancho ya dejó de ser un departamento productor de café. Todos los caficultores abandonaron este cultivo, primero porque no hay mano de obra y segundo porque les llegó el cambio climático. Es un lugar caliente que no les permite ya cultivar café, que ya se da en las alturas, arriba de 700 mil metros sobre el nivel del mar. Alex, adelante, le escuchamos. Buenos días, licenciado Ulises Aguirre, buenos días. Al pueblo hondureño que está al pendiente de TN5 Matutino, somos primeros con la noticia. Como usted lo acaba de mencionar, mientras este año estaba súper mejor en el mercado, el precio, precisamente los productores de café en este departamento de Olancho sacaban en años anteriores 360 mil quintales. En esta ocasión solo esperan sacar 250 mil quintales, que es una baja bien grande en este departamento, pero se espera que por parte de ellos se siga cultivando el café para que no se pueda perder ese grano de oro en este departamento de Olancho. El licenciado Alirio Mejía, quien es caficultor en este departamento, no brinda declaraciones. Bueno, en el tema del precio, es un año prácticamente incomparable respecto a otros años. Solo hubo una cosecha hace mucho tiempo que llegó el café a 300 dólares, pero el café ayer cerró a 249 dólares. Es un precio excepcional en la bolsa y que esperamos que va a dejar, en primer lugar, muchas divisas para el país y va a dejar unos buenos ingresos para los productores, pese a que la cosecha no es tan buena. Al final la cosecha no va a ser tan como se esperaba, pero en el tema de precios creo que va a andar muy bien la situación para los compañeros. Pues la verdad que como los técnicos del ICAFE siempre hacen un pronóstico de cosecha, un pronóstico como en mayo, junio, por ahí, siempre va a fallar. Creo que en el caso de Honduras, que se hablaba de tal vez 7.2 millones de sacos, 8 millones de sacos, puede hacer que ande en unos 6.5 millones de sacos. En el caso de Olancho, que saca 360 mil quintales, puede andar en unos 250. ¿Esto se adjudica a los productores? Por supuesto, es que hay un tema que no lo queremos tal vez ponerle mucho cuidado, que es el tema del cambio climático. Entonces el tema del cambio climático está afectando terriblemente porque al no llover, como ha llovido otras veces en las zonas de montaña, la floración se logra menos, o sea, pega menos, pues, o florea menos. Allí lo más importante que nos daba a conocer el licenciado Alirio Mejía. Esos son los motivos por los cuales ha bajado la producción este año en este departamento de Olancho. Los cambios climáticos han afectado, no lo esperaban, pero los sorprendió precisamente en este departamento. Este es mi contacto totalmente en vivo. Voy a retornar a los estudios principales de TN5 Matutino con ustedes, licenciado Ulises Aguirre. Buenos días. Bueno, gracias, Alex Ordóñez. Vamos ahora al sector de Siguatepeque con Omar Valenzuela. Nos dice que la dirigencia magisterial o dirigente magisterial, en este caso del Colpro Suma, pues, esperan que ya para el próximo año se vuelvan a las clases presenciales. Y nosotros esperaríamos que la educación, en este caso, pues, repunte porque ahora tienen una presidenta afines a sus consignas, a sus peticiones. Así es que todo puede marchar o correr como miel sobre hojuelas. Adelante, Omar Valenzuela. Muy buenos días, Ulises Aguirre, televidente de TN5 Matutino. Justo, un gusto, pues, saludarles desde la ciudad de Siguatepeque. Hemos abordado al presidente del Colpro Suma, OVNES Flores. Ellos ya están hablando de las clases presenciales para el próximo año y que van a ir de casa en casa para poder llegar a la matrícula récord para el próximo año. Escuchemos la continuación. Iremos a buscar como maestros esos niños y esos jóvenes donde estén para matricularnos. También es importante que toda la comunidad retorne a los centros educativos, esto cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Se requiere inversión en el sistema educativo. Esperamos y creemos así que este nuevo gobierno no tiene la voluntad política, pero eso también debe de verse reflejado en la readecuación y en la asignación de un presupuesto que pueda ayudarnos a cubrir y a superar todos estos retos. Así es, nuestro compromiso es con la educación, es con el pueblo, con los padres de familia, con los niños y jóvenes. Y lo hemos dicho, iremos a matricular a nuestros niños abriendo los centros educativos, pero si es necesario ir casa por casa lo haremos, en las iglesias, en los parques donde están los niños, muchos de ellos pidiendo en las calles, ahí los iremos a matricular, ese es el compromiso. Claro está, usted lo manifestaba, también es importante que al maestro se le brinde un trato digno, el respeto a sus derechos y también de eso vamos a hablar en este 52 congreso, toda la ruta, nuestras propuestas para que el magisterio goce de ajustes salariales justos, como también de una jubilación digna. Hay un compromiso por la presidenta electa, Xiomara Castro, por todo su equipo, esperamos así también, ella designará un ministro, una ministra de educación de su confianza, nosotros como organización estaremos atentos, comprometidos con nuestros 82 mil afiliados a trabajar arduamente para que a nuestra niñez y a la juventud del país se le garantice una educación. Ya escucharon ustedes a OVNI Flores, presidente del Colprozuma, donde dice que ya hay algunas pláticas avanzadas con la presidenta electa por este país para poder fortalecer el sistema educativo a nivel nacional. Ulises Aguirre, si no hay consulta, yo reconozco a usted a través de TN5 Matutinos, somos primeros con la noticia. Bueno, gracias a Omar Valenzuela y ahora nos trasladamos hasta el sector de Intibucá en el occidente del país, Henry Fiayos, ya la sociedad civil ha sostenido reuniones o instala mesas temáticas para realizar o hacerle concretar nuevas propuestas al nuevo gobierno en materia de salud, educación, seguridad y otros ejes temáticos. Henry Fiayos, adelante. Gracias. Muy buenos días, nos encontramos aquí en el departamento de Intibucá, amaneciendo el licenciado Ulises con una temperatura muy fresca, aproximadamente a unos 14 grados centígrados, 14 a 12 grados centígrados aquí en la ciudad más fresca de Honduras. Estamos junto al licenciado Hipólito Zúniga, representante de organizaciones aquí en el departamento de Intibucá. ¿Cuáles han sido estas propuestas de estas mesas temáticas para el nuevo gobierno? Muy buenos días a través de TN5 Matutino, primeros con la noticia. Muy buenos días, periodista Henry Fiayos, igual al distinguido periodista Ulises, igual a todo el auditorio a nivel nacional e internacional. El día de ayer nos hemos dado cita acá en La Esperanza, representantes de diferentes movimientos sociales, organizaciones gremiales y actores políticos para discutir la nueva coyuntura que vive el país. y se ha trabajado en diferentes mesas temáticas para plantear los problemas más importantes que nos aquejan a nivel macro y a nivel estrictamente departamental. A nivel nacional hemos planteado la necesidad de pasar de una democracia a una democracia participativa en la cual los ciudadanos y ciudadanos y ciudadanas seamos actores, sujetos de nuestro propio destino. En ese sentido, jugar un rol protagónico en la construcción de políticas públicas, en la construcción de un nuevo modelo económico y en el acompañamiento a procesos de consulta y procesos de democracia directa. Y, por supuesto, a nivel departamental se trabajó en diferentes mesas temáticas relacionadas con medio ambiente, cambio climático, educación, salud, infraestructura, así como economía comunitaria, economía nacional. ¿Y cuáles serían los desafíos de nosotros? Se planteó la necesidad de que algunos proyectos en los cuales se presume que ha habido actos de corrupción sean investigados a fin de que quienes lo cometieron lleguen a la verdad. Bueno, estas mesas temáticas van a tener un seguimiento aquí en el departamento de Intibucá, teniéndolas por diferentes sectores. Es el contacto de Henry Fiallos para DN5 Matupino. Muy buenos días. Bueno, en esta información que le trasladamos de último minuto le rogamos que aquellas personas que aún están renuentes a vacunarse contra la COVID-19 que le pongan mucha atención. Vean ustedes el titular, Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra, anuncia la primera muerte de un paciente por Omicron. Ya le estamos dando las informaciones. El primer ministro británico, Boris Johnson, confirmó este lunes, escuchen bien, esto es en las últimas horas, esto es una información que recién acabamos de conocer. Confirmó este lunes la primera muerte a nivel mundial por la variante Omicron de la COVID-19 a menos de tres semanas de los primeros reportes señalados oficialmente. Lamentablemente, sí, Omicron está produciendo hospitalizaciones y lamentablemente se ha confirmado que al menos un paciente ha muerto con Omicron dijo el premier durante una visita a un centro de vacunación cerca de Paddington en el oeste de Londres pero no ofreció ningún tipo de detalles sobre la persona fallecida. Creo que la idea de que se trata de una versión más suave del virus es algo que debemos de dejar de lado y reconocer el ritmo al que se acelera en la población así que lo mejor que podemos hacer lo dice el premier británico es lo que tenemos que hacer es vacunarnos todos añidió así es que vean ustedes el premier del Reino Unido está confirmando la primera muerte por Omicron la primera muerte a nivel mundial y les está diciendo a la población si hemos escuchado que es una cepa suave pues que no hay que confiarnos porque él está anunciando que la mayoría de las personas que están hospitalizadas en su país pues la mayoría son por Omicron solo les les encuentro por acá la información de nos decía el premier indicó que hay varios hospitalizados pero no detalles sobre las condiciones en las que estaba la persona fallecida además estimó que para mañana más de la mitad de los contagios en Londres serán por la nueva variante escuche bien esto más de la mitad de los contagiados en el Reino Unido serán por la nueva variante así es que en nuestro país muchas personas que todavía dicen o que no se quieren vacunar por cuestiones políticas otros que no se quieren vacunar por algunas creencias religiosas y otros porque son testarudos que se creen o desafían a la muerte o a la enfermedad vamos de inmediato con las noticias internacionales y volvemos para compartir mayores informaciones que tenemos aquí en TN5 Matutino el cantante mexicano Vicente Fernández ídolo popular de la ranchera falleció el domingo a los 81 años con más de 5 décadas de trayectoria a sus espaldas el charro de Huentitlán fue uno de los artistas mexicanos más populares y reconocidos no solo en su patria sino también en toda América Latina Estados Unidos y Europa la familia del cantante mexicano había informado el sábado que los problemas pulmonares se habían agravado y que el artista permanecía sedado en cuidados intensivos dentro de las últimas condolencias están las del presidente de los Estados Unidos Joe Biden quien tuiteó lo siguiente el mundo de la música ha perdido a un ícono la música de Vicente Fernández creó recuerdos para millones enviamos nuestro sentido pésame a toda la familia y a todos los que lo amaban la representante de India Arnaz Saudú fue coronada este domingo como Miss Universo de la edición 70 del certamen de belleza realizado en Israel convirtiéndose en la sucesora de la mexicana Andrea Mesa que ganó el certamen en 2020 en total 80 candidatas de diferentes países del mundo se disputaron la corona además de la India entre las 5 finalistas se encontraban las representantes de Sudáfrica Paraguay, Colombia y Filipinas en medio de las festividades del día de la Virgen de Guadalupe patrona de México habitantes de Chiapa de Corzo ofrecieron rezos y oraciones en memoria de los 55 migrantes muertos y más de 111 heridos en el accidente del pasado jueves en dicho municipio en este momento vamos a tener una comunicación vía Zoom con Michael Guimeyer es presidente de la Asociación Hondureña de Líneas Aéreas y nos comparte la información Michael de que Copa Airlines trasladará sus operaciones de la aerolínea hacia Palmerola y esto está programado para el próximo 13 de diciembre del 2021 Michael bueno esta es una muy buena noticia para aquellos que están esperando ya la apertura de puertas y ventanas del aeropuerto de Palmerola buenos días buenos días Juli dice sí y realmente esta vez estoy en calidad de Copa Airlines soy el gerente de Copa Airlines y nos place informar al mercado informarle a ustedes también a nuestros aliados estratégicos de que hemos ya anunciado nuestra primera fecha de cambio de operaciones y esta se va a dar el 15 justamente de diciembre donde estamos trasladando permanentemente nuestras operaciones de Tegucía para hacia Palmerola estamos hablando de ya el 13 de diciembre ya es un traslado bueno definitivo y con pues todos los servicios que se prestaban o que presta la línea Michael completamente el 15 el 14 de diciembre o sea mañana es la última fecha que Copa va a estar volando hacia Tocantín y estamos ya poniendo bueno ya pusimos realmente hemos estado trabajando durante mucho tiempo junto con las autoridades y con la administración del aeropuerto para poder mover nuestras operaciones desde Tegucigalpa hacia Palmerola ya el 15 ya el nuevo vuelo del 15 pues va a aterrizar y nosotros vamos al servicio desde Palmerola esto es un esto es un traslado permanente que estamos haciendo de operaciones y pues esperamos en todo caso aprovechar lo moderno que es el aeropuerto en este momento lo moderno que son las operaciones que se van a poder dar las operaciones en un futuro para poder ir cambiando de alguna manera nuestro servicio y nuestro producto a poder atender pues un aeropuerto mucho más flexible de operar como lo que es Palmerola en este caso la compra de los boletos todo es igual lo único que cambia es de de pista aérea en este caso de aeropuerto Michael exactamente y lo que se hizo lo hicimos alrededor junto con IATA o sea fue un trabajo que hicimos de que la creación de un área metropolitana de Tegucigalpa y Palmerola bajo el sombrero de Tegucigalpa y la manera que se va a reflejar porque si este es el trabajo que hemos estado haciendo lo que ha tardado un poco que podamos hacer y en capacidad de cada aerolínea nosotros pudimos hacerlo bastante rápido donde empezamos a cambiar ya desde la semana pasada estamos informando a nuestros clientes sobre el cambio de aeropuerto sobre todo para aquellos pasajeros que están siendo afectados los días 15 y 16 donde ya les sale en todo caso el nuevo vuelo mismo horario que estamos teniendo actualmente solamente a instalar el vuelo de Tegucigalpa hacia Palmerola y los subsiguientes vuelos que vamos a tener del 17 en adelante pues están cambiando masivamente en el sistema para que los pasajeros están informando asimismo pues nos pusimos en contacto con ustedes nos pusimos en contacto también con nuestros distribuidores en este caso las agencias de viajes que tienen un contacto masivo y directo con los clientes para que ellos puedan entender el cambio y la disposición que estamos tomando ahorita al trasladar las operaciones bueno gracias a Michael Wimmeyer es presidente de la asociación hondureña de líneas aéreas y también representante de copa me dijo en Honduras así es verdad bueno suerte y éxito con ese cambio y Palmerola presenta todas las condiciones en estos momentos Michael si ya presenta todos los servicios realmente nosotros estamos haciendo esto porque ya tenemos la autorización de ruta también de nuestra autoridad en Panamá eso significa que ellos vinieron acá certificaron todos los procesos certificaron también las instalaciones para que nosotros podamos tener la autorización de ruta solo un detallito Michael cualquier información a alguno de los pasajeros que de repente esté todavía un poco confundido hay algún sitio web donde pueden encontrar la información pertinente y bueno despejar algunas dudas así de forma muy breve sí claro nosotros en cada reservación se pone el número de contacto del pasajero se pone el correo electrónico ellos están recibiendo automáticamente comunicación de parte de nosotros y además de eso se pueden abocar a nuestro sitio web en copa.com donde van a ver toda la información de horario y la disposición que nosotros tenemos para poder hacer el cambio bueno gracias el cambio es automático por parte de la aerolínea el pasajero realmente no tiene que hacer nada nosotros ya hicimos el cambio y debería reflejarle pronto si ellos tenían un viaje desde Tegucía que ahora va a salir desde Palmerola bueno gracias a Michael Wimeyer en esta información que nos traslada ya de los servicios que estaría prestando ya copa desde Palmerola vamos a la pausa comercial ya volvemos bueno otro accidente en la capital esta vez en el anillo periférico Francisco Zúñiga adelante buenos días Ulises qué gusto saludarte a esta hora de la mañana pues mira hay un accidente aquí en el anillo periférico exactamente en este cruce donde a esta hora de la mañana podemos ver las imágenes de lo que está sucediendo un accidente que se ha dado a esta hora de la mañana 6 con 45 minutos de la mañana llega ya la ambulancia de Cruz Roja Hondureña a atender a estas dos personas que tuvieron este accidente en una motocicleta a esta hora de la mañana un tráfico tremendo en este sector y principalmente donde se ha producido este accidente que deja dos personas lesionadas dos personas lesionadas al momento que circulaban por este sector podemos ver Ulises auditorio de TN5 matutino que una de las mujeres o una de las personas tiene una fuerte fractura en su rodilla porque prácticamente cuando el paramédico le está haciendo el respectivo chequeo se queja bastante del dolor a esta hora fueron apoyadas primero por miembros de la policía militar del orden público que llegaron hasta este sector dándoles primeros auxilios hasta que la Cruz Roja Hondureña está ya en este punto podemos ver que la señora se queja mucho del dolor luego de haber tenido este impacto en esta motocicleta prácticamente la moto mira a Salvador la moto está totalmente destruida no sabemos si impactó con alguien o derraparon en algún punto porque la parte frontal de la motocicleta está Ulises auditorio de TN5 matutino totalmente destruida lo que está sucediendo a esta hora de la mañana aquí en el sector del anillo periférico estas 12 personas tuvieron este accidente la parte más fuerte se la ha llevado la persona del sexo femenino junto a Salvador Sandoval Ulises retorno contigo a TN5 matutino buenos días gracias Francisco Zúñiga con otro accidente en la capital solo en lo que va de la mañana hemos reportado entre San Pedro Sula y Tegucigalpa tres accidentes en estos momentos vea usted lo agitado que están en estas dos ciudades vamos con Tatiana Varela está con el viceministro de salud Freddy Guillén Tatiana bueno ya el primer ministro del Reino Unido ha reportado la primera muerte por Omicron y hay 63 países donde ya está esta variante o esta cepa de la COVID-19 Tatiana adelante así es muy buenos días Ulises Aguirre y televidentes de TN5 matutino y es que un tema que no podemos descuidar es la salud para eso nos acompaña el viceministro de salud Freddy Guillén y es que doctor lastimosamente se reporta ya el primer fallecimiento por esta variante de COVID-19 Omicron que esperar doctor para los días que vienen y días festivos año nuevo se reportan ya 63 países con contagios buenos días al pueblo hondureño un saludo la licencia Ulises primero aclarar que el primer fallecido por la variante Omicron existió en otro país y no en el nuestro eso es importante aclararlo para la tranquilidad de los hondureños también importante mencionar que esta es una variante que si bien es cierto es más transmisible que probablemente Delta pero los científicos de la Organización Mundial de la Salud y otros entes nos han mencionado que es menos agresiva la variante o menos agresivo el virus que la variante Delta esto también nos da hasta cierto punto un grado de tranquilidad de nuestra parte como autoridades de la Secretaría de Salud hemos habilitado ya un megatriaje de más de 500 para atención de más de 500 personas al día ubicado en la bioolímpica y hemos fortalecido algunos sistemas sanitarios también continuamos con las restricciones en los puertos aeropuertos y entradas terrestres Doctor ¿qué nuevas medidas estarían tomando por parte de la Secretaría de Salud no para prevenir porque es un hecho de que puede llegar al país pero para estar alertas y evitar masivos contagios de esta nueva variante? Bueno hasta el momento hemos realizado todo el protocolo que manda la Oficina Sanitaria Internacional importante mencionar que continuamos con las restricciones en los puertos aeropuertos y de nuestra parte ya se han enviado más de 75 muestras a Panamá para poder revisar la parte genómica y corroborar si el virus ya está en nuestro país o si definitivamente todavía no lo tenemos también mencionarle a la población que es importante continuar con el proceso de vacunación ya a la fecha llevamos más de 8.7 millones de vacunas aplicadas tenemos el 78% de la población inmunizada con al menos una dosis más del 58% con el esquema completo pero sabemos que las vacunas se han mostrado una efectividad importante ante esta nueva variante probablemente hayan contagios en nuestro país pero sabemos de que no va a pasar mayor situación ya estamos adelantados en el mes de diciembre y nosotros de nuestra parte continuar con todas las medidas de bioseguridad doctor siempre es importante continuar con la vacunación y se han cerrado algunos centros triajes pero decirle a la población cuáles son los más importantes a los que puede acceder para poder vacunarse importante aclarar también no hemos cerrado centros de triaje hemos acomodado algunos por ejemplo en el caso del distrito central universidad católica polideportivo y el centro cristiano internacional nos han pedido sus instalaciones definitivamente nos han apoyado por más de un año y ellos ya necesitan sus instalaciones estos tres centros de triaje se han habilitado en la bioolímpica con un megacentro de triaje que va a tener capacidad para atender a más de 500 hondureños al día perfecto muchas gracias doctor Freddy Guillén y siempre tomar las medidas de precaución para evitar más contagios por COVID-19 y esta nueva variante con esta noticia regresamos a los estudios de TN5 matutino bueno gracias a Tatiana Varela ahora nos comunicamos o nos enlazamos con Orlin Martínez hasta la zona norte del país Orlin bueno los expertos ven con buenos ojos el hecho de que han habido acercamientos muchos acercamientos de los Estados Unidos con la presidenta electa Xiomara Castro tanto es así que el viernes sostuvieron una comunicación vía telefónica con la vicepresidenta Kamala Harris ya aquí en el país se encuentra ya la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para seguridad civil y si no se reunió la noche de ayer se reúne en las próximas horas porque hoy parte para los Estados Unidos pero hay una apertura que no la ha tenido y nunca la tuvo el actual gobierno Orlin adelante precisamente de eso hablamos con el politólogo Lelis Lelis Paz él pues ha estado cerca de todo esto que está ocurriendo en el país y ve con muy buenos ojos la cercanía entre Estados Unidos y Honduras si yo creo que es una buena expectativa la que nos genera el hecho de que las relaciones de Estados Unidos se establezcan con el nuevo gobierno y esto es una muestra de que Estados Unidos pues siempre va a manejar intereses sobre Centroamérica y particularmente en el caso de Honduras por el lugar estratégico que tiene y en ese sentido pues hay conveniencias para Estados Unidos de establecer la mejor armonía posible independientemente de quien haya ganado las elecciones muy interesados el gobierno de Estados Unidos en el combate a la corrupción así lo dijo la vicepresidenta Kamala Harris bueno de hecho ese ha sido el gran lema del nuevo gobierno de Biden y eso demuestra que realmente hay un gran interés por atacar el gran flagelo en el caso de Centroamérica y particularmente en Honduras como el ataque frontal al tema de la corrupción porque hay que reconocer que es el gran talón de Aquiles en la situación grave que atraviesa el país el tema de la pobreza el tema de la migración pasa por el mal manejo de los recursos estatales ¿por qué el gobierno de Juan Orlando Hernández no recibió el mismo apoyo? bueno porque lamentablemente era un gobierno salpicado por el tema de la corrupción y estratégicamente sabemos que Estados Unidos juega a una doble moral es decir señala el tema de la corrupción el tema del narcotráfico pero si apoyó un gobierno totalmente corrupto y eso es una muestra de que el repudio y el rechazo de Estados Unidos es a medias es el hecho de que si querían en el poder a un gobierno conservador pero ve la necesidad de afrontar de manera directa el tema de la corrupción el tema del narcotráfico y el tema de la migración en el caso de Centroamérica muchísimas gracias al politólogo Lely Spaz hablando sobre este acercamiento entre Honduras y el gobierno de los Estados Unidos Ulises Aguirre lo que le puedo informar a esta hora buenos días gracias estamos bueno y desde San Pedro Sula pero ya en la capital Carlos Llanes nos habla del malestar que existen algunos congresistas y buena parte de la población por determinaciones que se están tomando a última hora en el Congreso Nacional sesiones el día domingo y bueno tanto es así que ya los mismos diputados nacionalistas se le han dado vuelta a la junta directiva de este Congreso Nacional Carlos Llanes adelante lo escuchamos muy buenos días de nuevo Ulises y que me acompaña es la diputada Carla Medal del Partido Liberal quien es la única diputada de la oposición que se conectó a la sesión virtual del Congreso en horas de la tarde de ayer y salió prácticamente decepcionada porque se siguen prorrogando o dando contratos sin seguir los procedimientos que establece la ley de contratación del Estado diputada como cuáles muy buenos días en efecto el día de ayer a la una de la tarde se nos convocó a una segunda sesión el mismo domingo a las dos de la tarde recibimos este dictamen 40 minutos antes de que empezara esa sesión esto es completamente lesivo se nos estaba enviando un contrato para reformar el primer artículo del mismo cuando la constitución en su artículo 205 numeral 19 es clara y establece que los mismos deberán ser enviados al Congreso solo cuando requieran de una ampliación que traspase el periodo del gobierno este contrato no se envió para una ampliación este contrato se envió para modificar el artículo primero del mismo donde básicamente se le estarían facultando ahora a aduanas administrar los bienes y servicios de algunas empresas esto a su vez le permitirá entonces a aduana poder después subcontratar y adjudicar de dedo este contrato a una siguiente empresa este proceso ya fue objeto de dos licitaciones previas y me parece entonces altamente lesivo número uno que hayan hecho esta convocatoria tan pronta un domingo doce días antes de navidad y número dos de la forma en la que lo están haciendo tapándole el ojo al macho coloquialmente hablando pretendiendo adjudicarle de dedo un contrato a una nueva empresa bajo el pretexto de que de que ahora el contrato se ampliará por trece años bueno ha quedado muy clara la explicación de la diputada Carla Meral sobre la conducta contractual que están teniendo en ese momento los diputados en el Congreso Nacional pasamos con el periodista Tony Munguía que tiene más reacciones sobre este mismo tema esta mañana nos acompaña Raúl Paniagua analista político de nuestro país bueno que opina sobre esto que ha pasado en el Congreso Nacional un gusto tenerlo aquí en TN5 matutino bien buenos días muchas gracias bueno creo que es sumamente vergonzoso lo que ha ocurrido en el Congreso Nacional se discute ahí la aprobación de algunas reformas algún contrato o a la ley y eso únicamente denota esa suspensión que se dio denota la crisis que hay a lo interno del Partido Nacional y el problema que está sucediendo que esa crisis interna del Partido Nacional está teniendo incidencia en lo que es las discusiones a lo interno del Congreso Nacional yo creo que aquí hay que sentar un punto todo aquel empresario que tenga algún tipo de negociación o contratación con algún personaje algún funcionario del Estado Hondureño vinculado a corrupción corre el riesgo de que su inversión se pierda o sea renegociada con el próximo gobierno porque hay muchísimos contratos que están siendo sobredimensionados ante esa situación el empresario serio analiza cuáles son los riesgos de su inversión por tanto aquí es posible que vaya a ocurrir lo que ocurre con el aeropuerto de Palmerola que se va a renegociar ese contrato ahora bien el nuevo Congreso debe debatir estos temas o no debe debatirlos debe sobre todo debe hacer una investigación de mercado con respecto a cuál ha sido el precio y las condiciones de contratación debe establecerse y revisarse cuáles son las cláusulas de penalización si se ha cumplido el contrato a cabalidad o cuáles son las cláusulas de rescisión del contrato porque un contrato puede tener cláusulas de rescisión por completo o algunas penalidades por algunos asuntos que no se han cumplido de acuerdo al contrato en el tiempo establecido todos los contratos vinculados o que están sobredimensionados deben ser revisados por el próximo Congreso y el próximo Gobierno Muchísimas gracias al abogado Raúl Paniagua esta mañana acompañándonos aquí en TN5 Matutino sobre esto que ha pasado en el Congreso Nacional regreso con usted muy buenos días Hola que tal feliz día bueno miren las espantosas imágenes que estamos presentando esta mañana un devastador incendio que ha consumido al menos 140 viviendas en una isla de Chile que se llama Chiloé bueno pues aquí están las imágenes que reflejan lo que pasó ahí por supuesto que las corrientes de viento que han cambiado completamente hizo difícil que pudieran controlar este incendio y cientos de personas han quedado en la calle sin vivienda de un día para otro y bueno estas imágenes ya se han repetido recientemente en una de las islas nuestras en Guanaja y es una pena realmente porque ahora los incendios forestales son más agresivos justamente por el patrón que ha cambiado completamente en el sistema climático pues mientras nuestro planeta continúa calentándose se reporta mayor concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y con eso pues no dejará de calentarse y posiblemente no logremos contener ese calentamiento por debajo de los dos grados que sería fatalísimo mientras ustedes pueden ver cómo para esta jornada tenemos la llegada de humedad y esa humedad se va a hacer presente específicamente y va a pasar a ser lluvia sobre el litoral caribe hondureño departamentos como Islas de la Bahía en Atlántida posiblemente el departamento de Cortés y hasta Santa Bárbara recibamos lluvias desde el mediodía es decir que al menos tres departamentos tienen seguro esas precipitaciones Islas de la Bahía un poco de Atlántida hacia la zona costera y Cortés esos son los departamentos que están en la mira de las precipitaciones desde horas del mediodía y el mapa no cambia más bien toma algunas partes de los departamentos occidentales hacia horas de la noche y en cuanto a temperaturas está muy reflejado que en los puntos donde esperamos esa humedad las temperaturas estarán por debajo de los 25 grados celsius que es lo que significa este color anaranjado y en el resto que es un poco más de la mitad de nuestro territorio pues las temperaturas estarán cálidas por encima de esos 25 grados celsius y bueno hay que todos los días yo les digo hay que hacer acciones que tengan que sean amigables con el medio ambiente calabazas para generar energía renovable esto es lo que ha propuesto una compañía que recicla pues los desperdicios de alimentos y entonces dice que al menos unas 100 toneladas de calabazas pues serán invertidas en esto o serán tomadas para generar energía limpia y eso es bueno porque tenemos que pasar a una economía verde una economía en donde todo sea aprovechado y ya no tengamos basura sino todo que sea materia prima porque los recursos naturales están cada vez más escasos cuídense mucho siempre les queremos como televidente sino como noticia que la pasen bien estás viendo este bueno en las últimas horas ya se ha dado el encuentro la reunión de la presidente electa Xiomara Castro con la subsecretaria de estado para pues migración derechos humanos y también la seguridad civil de los estados unidos estamos esperando aquí las imágenes de lo que ha dicho la subsecretaria ya después de la reunión genial reunirse con Xiomara Castro y su equipo estados unidos continuará su asociación con honduras bajo la nueva administración para luchar contra la corrupción aumentar la transparencia abordar la migración promover los derechos humanos y lograr el crecimiento económico para todos y ahí se ven las imágenes que sale la subsecretaria de estado para la seguridad civil de los estados unidos la presidente electa Xiomara Castro y en la otra imagen aparece parte del equipo de transición del próximo gobierno y funcionarios de la embajada de los estados unidos en honduras o sea que ya se reunió la subsecretaria usraseya con empresarios con la presidente electa y el equipo de transición y en las próximas horas estará sosteniendo más encuentros más reuniones con miembros de la sociedad civil y otros sectores del país vamos a cerrar ya prácticamente el espacio de las noticias y las informaciones de GN5 matutino con los deportes nos vamos nos vamos con esta información de última hora en el campo de los deportes la UEFA declara nulo el sorteo de la Champions y se reprogramará dice para el 15 o en 15 horas en directo última hora el sorteo de octavos de la Champions se repetirá a las 15 horas según acaba de anunciar la UEFA desde la UEFA justifican los errores tras un problema técnico con el software de un proveedor de servicios externos que instruye a los árbitros sobre qué equipos son elegibles para jugar entre sí o sea ya no juega el Paris Saint Germain con el Manchester United un enfrentamiento entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo así estaba programado pueda que se repite pero es bastante improbable porque repiten el sorteo nos vamos lo dejamos con las luces navideñas a todos gracias buenos días a continuación el programa Frente a Frente con Renato Alves Jingle Bells